La versión urina Seguimos en Vamos las chicas, quedamos tan emocionadas, tan conmovidas con esta nota hermosa y esta visita de lujo que tuvimos aquí en el programa con Fanny Mandelbaum pero ahora literalmente vamos a cambiar de tema porque nos vamos a meter de lleno, directo, en lo que tiene que ver con estas cuestiones de lo mediático. Estos personajes que de alguna manera surgen en este caso concretamente de un reality y que por ahí de pronto se instalan en lo mediático pero que terminan siendo por momentos casi errantes en su forma de proceder y de manejarse. Concretamente estamos hablando de Furia, Julia Scaglione que salió de este reality de Gran Hermano que hace poquitos días nada más, por ejemplo en los Martín Fierro fue elegido y fue obviamente ternado y galardonado como mejor reality porque la verdad que la producción fue definitivamente y los números también que acompañaron obviamente el reality del año. Ahora bien, dicho esto, Santiago del Moro, conductor no solamente de la gala de los Martín Fierro sino también conductor del programa, tiene una mención especial sobre Furia y le termina dedicando el premio. Pongamos un poco de contexto, estaban muchos de los que habían formado parte de esta última edición de Gran Hermano y de la edición anterior también estaban presentes en la ceremonia, una fiesta organizada por Telefe en donde muchas veces, como acá por ahí nos explicaba el propio Cacho Rubio bueno, Aptra propone una serie de invitados pero probablemente el canal que organiza también amerita o habilita más entradas para gente que a ellos les interese difundir, promocionar, darles visibilidad, darles cámara y en este caso había muchos de esta última gala de Gran Hermano naturalmente Furia no fue de la partida, no fue de la invitación porque recordemos que había rescindido su contrato con Telefe y que la verdad que su salida post-reality no quedó bien en relaciones institucionales con el canal dicho esto, no participa de la ceremonia pero quien la trae, quien la nombra, quien termina dedicándole el premio es el propio conductor que tiene mucho peso dentro de Telefe como es Santiago del Moro recordemos brevemente este momento para ahora sí adentrarnos en esta interna que tiene como protagonista a Furia y a Santiago del Moro gracias a la gente de Telefe por hacer este programa maravilloso gracias a los sponsors que bancan un programa gigante gracias a los chicos que son los protagonistas, los que están y los que no Juli y Furia, esto es tuyo también Juli y Furia, esto es tuyo también así que gracias, todos ellos, el equipo del canal de Cuarzo gracias infinitas a ver, lo hace porque le surge Santiago no tenía ninguna necesidad de mencionarla es más, creo que hasta internamente en Telefe hasta era preferible si la omitía o si fingía demencia creo que lo que hizo Santiago fue justamente no fingir demencia y darle el lugar de destaque que evidentemente tuvo Furia dentro del reality es inneable, ¿no? que dentro del gran hermano, del último gran hermano Furia fue el personaje y no digo, era un personaje digo también, ¿no? acá voy a hacer una pregunta porque después fuimos descubriendo hoy en día que la furia que veíamos en la casa que parecía que era como una composición que ya había armado para atrapar a los televidentes un poco, era ella misma era ella misma sí, como que al principio ni bien salió bueno, era este paraguas de no, era un personaje como vos decís y luego, o sea, terminaba haciendo cosas que eran casi idénticas o réplicas de lo que sucedía en la casa de gran hermano ahora bien esta dedicatoria que hasta si me pongo a hilar fino pienso que dentro de la estructura de Telefe hubieran preferido que no la haga Santiago del Moro a que la haga pero en realidad lo que por ahí Santiago hizo fue no fingir demencia esto que estamos diciendo y destacar el motorcito que fue de alguna manera y que traccionó a audiencia furia con su participación dentro del reality bien uno podría decir bueno, que gesto el de Santiago no tenía ninguna necesidad y lo hizo hasta incluso le puede haber generado una rispidez con Telefe y lo dijo igual pero furia no le alcanzó no le alcanzó al punto de desconfiar de las intenciones de Santiago del Moro de por qué le termina dedicando el premio y no solamente eso sino de ni siquiera hacerse cargo o de que es ella la que desconfía entonces dice desconfío pero no desconfío veamos este recorte porque no tiene desperdicio Juli y Santi siempre te tiró buena honda es más, le creo fue genuina su mención obviamente que creo que fue genuina no creo que lo haga por hacer pero bueno las malas lenguas hablan y dicen que fue por rating yo ya respondí y dije que se cargó el programa tanto como yo y los que no lo hicieron estaban ahí como si fueran esos actores extras bueno, nada la verdad que yo aprendí un montón dentro del reality y tanto como afuera aprendí mucho más adentro que afuera afuera es la misma mierda de siempre solo con gente linda que son los furiosos el resto es historia pero sí ese premio también lo merecía yo y está muy bien que le haya dicho eso lo que sí fue muy importante fue la cantidad de personas en redes que escribieron mi nombre y apellido fueron casi 144.000 así que ganamos en el Twitter nuevamente la cantidad de gente que movemos es impresionante mi fandom es muy poderoso por eso estamos hoy nominados en la Break to the Wars y bueno últimamente regresaría bueno FURIA tiene tanto fandom que ahora lo vamos a analizar si es no, pero perdón o sea igual entiendo que quiere hablar en un inglés muy no sé extraño atípico se quiere hacer la Alex Canigia sí el tema es el siguiente ella dice yo no desconfío de las intenciones de Santiago de Moro pero las malas lenguas dicen que lo hizo por rating o sea es obvio que como que ella piensa que lo hizo por rating pero no quiere decir que ella piensa eso perdón y que es que o sea la gente iba a estar sintonizando el momento en que ganaba Gran Hermano porque quería ver que decía Santiago de Moro claro porque estaba tipo toda la transmisión entera de la gala no importaba que estaba Mirta que estaba Susana que estaba el homenaje a Cris Morena no, nada de todo eso importaba Adrián Suar no, no importaba la gente iba a estar pendiente los 50 millones de argentinos íbamos a estar todos pendientes a ver si Santiago de Moro mencionaba o no a FURIA y en el momento en el que la mencionara iba a ser el pico de audiencia de la transmisión bueno eso es lo que piensa FURIA y que por eso dice lo deja correr como dicen las malas lenguas en realidad lo piensa ella pues si no no lo replicaría bien dicho esto no conforme en lo que fueron sus últimos días del stream porque ahora les voy a contar en paralelo qué sucedió con este proyecto y para dónde enfila el futuro de FURIA que ahora se los voy a adelantar en una de las últimas entregas de las últimas cápsulas que nos regalaron desde Carajo que así se llama el stream y toda puntualmente se llama el programa hace su descargo y donde de alguna manera ella piensa como que a Argentina le debe algo y que Argentina perdón Argentina Argentina ¿A la persona o a Argentina así todos nosotros? Todos 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 le debemos algo a FURIA lo cual todavía no se lo hemos dado que es básicamente el reconocimiento que ella asume que merece y hace este descargo nada días posteriores a todo esto que estamos contando de esta interna que se empieza a generar y que de alguna manera sigue ensanchando esta grieta que ya quedó superherida con ahora Santiago del Moro y particularmente con Telefe vemos el descargo de FURIA para mí es muy horroroso que mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien ¿entendés? que me tengan que sacar la visa para irme a otro lado a Miami a buscar un premio por ejemplo no lo puedo creer ¿entendés? y va a pasar y les va a doler en el alma ¿entendés? ¿cómo puede ser que mi país no me premia? o sea es algo ilógico loco ¿qué les pasa boludo? ¿cuánta envidia tienen? ¿el argentino es envidioso? yo no creo que todos sean así loco quiero seguir confiando que la gente es buena y que la gente de mierda va a desaparecer váyanse hijos de puta los buenos nos vamos a quedar acá adentro corta y si no lo sé loco arránquense los ojos de la envidia mueran de envidia otro yo necesito un aplauso para esto bueno porque la envidian la envidian tanto que por eso no la premian o sea como que está todo aptra confabulado y telefe vos no lo podés creer ¿no Anabel? no lo puedo creer yo no sé si es peor lo que ella dice o el hecho de que realmente hay gente que la apoya no podemos negar que hay cierto público que sí tiene su fandom pero no todo pasa a través de las redes y esto lo digo también desde mi propia experiencia en un reality antes yo era como no pero bueno mis seguidores de twitter dijeron esto que el otro pero acá lo que más pesa a pesar de que hoy en día todo se maneja a través de las redes y los nuevos influencers lo que más pesa y va a seguir pesando siempre es la televisión porque la gente tiene esto que te recuerda y ella como que está muy metida en esto de bueno ahora con este tema del streaming que estaba ahí y que Alex también la está apoyando y que por eso digo retomo como que no sé qué es peor esto lo que ella está diciendo o el hecho que hay gente que la apoya o la persona que está al lado que dice la aplaudo la aplaudo bueno totalmente porque está bueno esto que señalás Anabel porque muchas veces por ahí muchos creen que se traduce cantidad de seguidores en redes que es como un número que está ahí y que esto eventualmente por ejemplo se podría traducir en audiencia en audiencia que en los canales de televisión se mide por ejemplo a través de Evope pero que en los streams es mucho más sin intermediario si se quiere la palabra y es porque podés ir viendo ahí el numerito como va creciendo subiendo bajando y esto también lo digo desde mi experiencia que yo por ahí le estoy metiendo mucho en las redes sociales para seguir creciendo y seguir trabajando con marcas pero es solamente un número yo mañana me puedo despertar y qué sé yo mi cuenta me la cerraron claro y qué voy a hacer después si no estoy no sé en el mundo de la tele a que solamente te encapsulaste en lo de las redes perdón Anabel y el tema de la formación que vos también siempre hacés bastante hincapié en eso porque digo esta furia si bien tiene una profesión que está más vinculada con lo físico porque ella es doble de riesgo también sé que tiene muchas facilidades para la acrobacia digo quizá por ahí podría ir ¿no? como por ese lado también puede explotar por ese lado porque no podemos negar que se ha ganado bastante odio en las redes sociales en todo lo que es el televidente como que suben un clip de ella y es todo odio como estoy diciendo es increíble el punto de negación llega hasta tal instancia que ella dice que los haters o sea que ella tiene como el fandom propio que son los furiosos pero que los haters en realidad son fans encubiertos ah o sea no esto se los estoy diciendo en serio como que en realidad son fans pero que la admiran tanto pero la envidian a la vez porque todo el tiempo la envidian entonces que hacen como que igual le quieren hacer llegar su mensaje y es a través de un hate pero en realidad son fans encubiertos esta es la teoría que tiene furia yo pensé no yo pensé a ver pensé que su teoría iba por acá pensé que ella iba a decir no bueno son fans que lo que hacen estiran hate o lo que fuera porque eso también a veces genera engagement viste que genera como bueno hay gente que no sé que va a las redes sociales a buscar ese tipo de contenido odioso y bueno quizás atrae también ni idea pero no esto la verdad que me parece insólito yo estoy todo el tiempo cantando cuando hablan de furia la canción y todos me miran me miran me miran porque ella se percibe que todos la están mirando están todos pendientes están todos envidiosos bueno su explicación de alguna manera también tiene que ver con esta misma línea de lo que estamos conversando aquí en el programa porque el viernes pasado fue la última entrega de toda de este programa que compartía con Alex Canigia y donde ahí de alguna manera queda también expuesto esto que conversábamos el rol del comunicador que muchas veces una cosa es tener muchos seguidores en tu red social pero otra cosa es por ejemplo llevar adelante un proyecto que en este caso duró dos meses y como donde ya todo no pasa por permanentemente hacer un descargo o agotarte y digamos autofagocitarte en tu propio personaje en un momento sos un comunicador y tenés que generar contenido bueno ahí evidentemente el programa quedó flojo porque les cuento en el día de la despedida que es la imagen que ahora vamos a compartir había mil personas conectadas que se supone que había como mucha expectativa porque era la despedida pero el resto de los días por lo que estuve averiguando y estuve como viendo en métricas había 200 personas conectadas que para un proyecto donde están Alex Canigia y Furia que se supone que tienen uno fandom muy fuerte bueno algo pasaba en el medio que ese fandom evidentemente no es tal porque no la estaban rompiendo con toda pero la explicación de ellos no es esta la que les acabo de dar la explicación de ellos es que Argentina les queda chico lo vemos gracias curiosos por existir gracias por siempre estar ahí al top por encender el chat la pantalla por pararse ahí de 19.21 también gracias por siempre estar porque capaz que no están en el horario pero miran el link el fin de semana porque están contentos con nosotros porque no nos quieren ver separados porque a mi me llegan un montón de mensajes agradeciendo que estamos ahí les encanta vernos juntos pero bueno todo lo bueno en algún momento se termina y creo que la mejor manera de terminarlo es brindándoles humor y amor como siempre lo hacemos siempre así que nada un saludito también para todos los haters de los porque nada son nuestros grandes fans así que le agradecemos a toda la gente que prende la red que nos hace felices todos los días porque yo soy muy feliz viniendo acá a trabajar pero bueno también creo que nada que se termine y que tengo que dejar ir porque se vienen cosas buenas tanto para él como para mí se vienen cositas se vienen cosas se vienen cosas amiga y no se vienen te quiero decir no se vienen cosas nacionales no international gente para que sepan se vienen cosas internacionales de afuera en euros otro nivel gente los que pueden pagar los que pueden pagar porque acá lo nacional a nosotros dos honestamente nos queda chico argentina nos queda chico gente les quiero dar las gracias nuevamente por mirarnos por bancarnos estos dos meses y nos estamos viendo y un aplauso para todas gente para toda la gente gracias y ahí veíamos que argentina les queda chico dice que tienen proyectos en el exterior pero por lo pronto y esto es ahora es información cómo sigue el futuro de furia bueno va a estar haciendo vivos por tiktok porque de alguna manera es gratis o sea en el sentido no hace falta la estructura de un stream para que vos te puedas conectar yo pensé que los proyectos internacionales venían de la mano de una propuesta una propuesta no porque estás en una una propuesta una propuesta de Perú para que se sumara a un reality lo que pasa que ella siente que no está como para volverse a encerrar acaba de venir como de un montón de mesas encerrada y como que no le no le habrían recomendado que sería bueno para ella como volver a vivir tan pegadito como una experiencia con otra así que lo de Perú se cayó ya lo damos por terminado porque se había comentado de ese proyecto pero les cuento que finalmente eso quedó en la nada y ahora tiene como una suerte calendario de cronograma donde va a estar miércoles viernes y domingos conectada a TikTok y como que de alguna manera cuando ella se conecta y hace los vivos recibe como regalos por parte de quien es su propio afán y de ahí como que va a recaudar algo de lo económico porque como que por ahora eso o sea de la gente que esté conectada y no solo la gente que esté conectada sino que le mande regalito que luego ella lo pueda monetizar Anabel por favor acláreme la situación porque no entiendo nada a mí no soy tan fan de eso o sea es entendible y esto lo digo porque yo resurgí de las redes que siempre agradezco de que me hayan hecho súper viral en ese momento pero yo podía haber quedado en ese momento viral si no me ponía esto de seguir expandiendo de seguir mejorando también no solamente en lo de afuera sino que también en mi interior y siento que esto nada que ver de estar sacándole a tu público de estar sacándole a tus seguidores plata cada uno hace lo que quiere en ese sentido ok le voy a dar plata bueno pero es como que no tiene sentido o sea yo antes la re apoyaba a Furia Real saliendo de todo esto del mundo de las redes sino como televidente la apoyaba un montón por el hecho de que ella muchas veces contaba en el show que decía que ella no tenía como una buena economía y ahora que venga con este no aire con esto de para los que pueden pagar ¿me entendés? y va y le saca a sus seguidores como que más que un aire sería como un desastre como un desaire que el que no puede pagar no claro de hecho esto que mencionas está muy bueno Anabel porque sabés que ella a un montón de cuentas que eran cuentas fans o viste también mandó a cerrar porque por ejemplo había gente que ¿se acuerdan como pasó también con Emilia Mernes por ejemplo que hacían por ejemplo una remerita y la vendían porque también la gente un poco es fan pero otra cosa también se hace un poco lo que dice Anabel imagínate que hay fans que se rapan la cabeza por ella se hacen tatuajes de ella hacen figuritas venden porque eso entra económica también y que ella mande a cerrarlo porque supuestamente a ella le llega no sé el trato que tiene con sus managers o algo pero me parece cualquiera porque venís diciendo siempre que amasas tus fans que los apoyás y realmente tiene un fan muy lindo ya que la defienden a mil pero que venga y le haga esto como este desaire como decís es como que es muy contradictorio y en parte también la están manteniendo ellos exacto bueno tal cual pero lo que pasa que una cosa es que la mantengan a ellos y otra cosa es que alguien haga plata porque ella dice que es como una marca como que es furia y como que es más ella escracha esto ahora paré porque justo no estábamos haciendo este tema pero escracha y dice bueno esta cuenta ya le pedí tres veces que la cierren si no la cierre le voy a mandar una carta de documento o sea como que y son cuentas que son cuentas fandom ¿me entendés? claro cosa rarísima la apoyan a ella y tienen su nombre justamente para identificar al fandom para identificar al fandom algunos le dicen furia son fans y le dice yo sé si son fans o no como que tampoco admite que como que viste pero ella sabe que los haters son fans bueno ella también piensa que los haters son fans ay ya Dios mío esto ya tiene razón obvio o sea nosotros no somos nadie sin el televidente sin los seguidores pero no todo pasa por ahí a veces claro entiendo que una persona que sale de un reality también está buscando eso la popularidad que lo quieran que lo acepten pero digo ella no está trabajando justamente para eso porque si su único contenido va a ser en redes sociales hacer tiktoks para que le paguen para que le paguen digo no entiendo que está dando ella como contraprestación al público ella como que contesta pregunta está ahí es como su presencia digamos ella lo da todo con su presencia iluminada y eterna iluminada y eterna bueno en el medio el desiluminado ha sido Alex porque en el medio ¿qué pasó? ¿no se va al extranjero? no le cerraron la cuenta de Instagram que se debe querer matar ¿no? esto debe ser porque ahí seguramente lo lograban monetizar y adivinen cuál es la excusa de por qué le cerraron el Instagram ¿por qué? porque lo envidian obvio esta gente todo el tiempo los están envidiando y lo envidian tanto que le cierran el Instagram no lo digo yo lo dice Alex Canigia veámoslo por favor les quiero contar les quiero contar que me cerraron la cuenta por envidia pero saben que me quieren bajar pero no podrán ay Dios mío este hombre así congelado como está dire ahí este hombre ¿se puede burlar de los dientes elegantes? real ahí lo tenemos congelado con los dientes este hombre no se puede burlar se burló de los dientes elegantes se burló de los dientes elegantes pero escuchame bueno ¿y por qué le cerraron el Instagram? porque lo envidian bueno ¿qué pasa? ahora se ve otra cuenta estaba como por 40.000 seguidores porque ahora tenía que volver a remar para juntar todo lo que tenía antes pero saben que dijimos al comienzo del programa elegante lo esperó y no tuvo que esperar tanto porque mira justo le cayó a las dos semanitas de la descansada que le pegó Alex ahora se la devuelve Elian que Elian en realidad no hizo nada más que arreglarse los dientes pero pero el otro salió con munición pesada con estos dientes que también tampoco son como de un museo y salió a pegar me contaron que los pidió así yo hablé hablé con la odontóloga de Alex Canigia porque me llamó la atención me dijo no él y la hermana quieren que sea ese color de blanco uno puede elegir cualquier tono y dentro de los tonos él eligió carillas y bien blancas bien grandes es un estilo muy estadounidense ah mirá como bien grandes también y grandes y bien blancos bueno entonces Elian Valenzuela elegante justamente hoy salió a contestarle ya como noticiado de que se había bajado el telón que se bajó la persiana para el stream de Alex Canigia y hace este posteo que ahora vamos a ver donde lo trata de Barat directamente y le dice que pasó Barat porque bueno comentamos que elegante nunca se ve metido con Alex Canigia y el que se metió fue Alex entonces ahora se la devolvió le dice no servís le dice acá te dejo algo para que aprendas a ser mejor persona te vaya aún mejor y la gente te quiera y es el botón de apretar no se brilla apagando a los demás creo que le contestó como con mucha altura porque en realidad como que le dijo de todo pero no no mordió el barro de por ahí un insulto o algo y le dijo Barat que también es una palabra que es de Alex que elusa Barat es es autoría de Alex Canigia de Alex Canigia así que la verdad 10 sobre 10 esta respuesta de elegante de Leanne Valenzuela y hasta acá toda la interna que tiene como protagonistas a Furia y a Alex Canigia hacemos un pequeño corte aquí vamos las chicas y hasta las 16 todavía un montón